Vamos a recibir a Marcelo, que es el director de operaciones de Redalco. Redalco es una ONG. El aplauso para él, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar para que la gente conozca. Estábamos recordando y haciendo repaso que hace un par de años hicimos un móvil de Redalco. Pero hay mucha gente que no sabe qué es Redalco. Le vamos a explicar. Dale. Bueno, Redalco básicamente es una ONG que nos dedicamos a recuperar frutas y verduras que por cuestiones de forma, tamaño o color, o en momentos del año que hay una sobreproducción muy grande. Todos alimentos que serían desperdiciados para que estén en excelente estado para ser consumidos. Y los recuperamos y después los distribuimos a ONGs que cocinan y le dan un plato de comida a miles de personas que hoy en día lo están precisando. Totalmente. Lo están precisando y más comer nutritivamente. Exactamente. O sea, lo que son frutas y verduras muchas veces no hay tanta cultura de consumo en la población uruguaya en general es algo que tenemos que ir aumentando año a año. Ahora, por suerte, en muchos centros educativos se aplica eso, ¿no? La merienda saludable y eso. Exacto. Sí, hace un tiempo que se está mejorando a nivel de políticas para mejorar la alimentación de la población uruguaya. Y la idea nuestra también es hacer más accesibles frutas y verduras para que miles de personas puedan tener un plato de comida en su mesa nutritivo. ¿Cómo clasifican la recolección, la distribución de estas frutas? Bueno, el proceso Realco tiene tres etapas. La primera es la recolección, que ahí recuperamos alimentos de la UAM y también directo desde Chacras. Después tenemos un espacio en la UAM que es cedido por la UAM mismo, que allí acopiamos todo y con voluntarios clasificamos y nos quedamos solamente con el stand en buen estado y en óptimo estado para ser consumido. Y después, bueno, el cómo entregamos y hacemos lo que hacemos es logística, ¿verdad? Tenemos un camión y semanalmente llegamos a 350 organizaciones sociales entregándole bultos enteros de 20 kilos de verduras o de fruta, dependiendo si son merenderos, si son ollas, si son caif, club de niños o demás. ¿Y cómo se hace para ser parte de esta ONG? Bueno, hay muchas formas de ser parte. Una de esas es sumándose al voluntario de Redalco, que es en el galpón, ayudándonos con la clasificación. También hay momentos del año que vamos a Chacras y cosechamos manzanas que van a quedar en el árbol. Y bueno, y también toda aquella persona que pueda y esté dispuesta a donar cada peso que donan las personas se traducen en platos de comida que nosotros nos encargamos de entregar a personas que lo necesitan, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos de kilos rescatan de fruta estos alimentos? Bueno, hoy en día mensual estamos recuperando 150.000 kilos de frutas y verduras, ¿verdad? Hay una cifra muy loca que dice que 125 millones de kilos de frutas y verduras se desperdician en Uruguay al año y al mismo tiempo hay casi 250.000 personas que no logran hacer alimentos. O sea que da y sobra toda la cantidad de alimentos para hacérselo llegar a cada una de estas 250.000 personas que lo precisan. Y bueno, año a año con Redalco trabajamos para cada vez estar más cerca de este 100% de personas que nuestra visión y lo que aspiramos, ¿verdad? Es que en 10 años haya un cambio real en lo que es la alimentación de aquellas personas que en día no están pudiendo acceder al alimentación. Ya lo que sí. Y más allá, obviamente, de cambiar nuestra alimentación, sino que hay muchísima gente, muchísima gente que está pasando momentos complicados, ¿no? Y la alimentación es fundamental y más nutritiva. Así que está bueno que también le demos una mano a esta ONG, a la ONG Redalco. ¿Y cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Bueno, si entran a nuestra web www.redalco.org, ahí van a ver las formas de donación o también hay formularios para que se puedan inscribir como voluntarios y nos llaman las solicitudes y luego los contactamos. Muy bien. Y también tenemos un número de teléfono que le vamos a dar, 091-291-121, número de contacto con la ONG Redalco. Redalco. Agradecerte. Muchas gracias a ustedes. Agradecerte por todo lo que hacen y bueno, y ojalá que mucha gente se sume a esta ONG para que a nadie le falte el alimento y también para mejorar el alimento de cada día. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Gracias, Marcelito, de verdad. El aplauso para Marcelo.